Enmarcado en uno de los escenarios naturales más impresionantes del Caribe, Samaná es un tesoro de la República Dominicana que atrapa al visitante. Al ritmo del Bambulá, la península de Samaná de exuberante belleza, escribe su colorida historia entre los sabores de una mezcla cultural única en el planeta. El canto hipnótico de las ballenas jorobadas, bajo el sol que besa a los cocotales en una indómita vegetación, abren las puertas a miles de visitantes que se enamoran de la calidez de su gente e inmensurable diversidad. En una ubicación privilegiada, el dormido Puerto Duarte en Arroyo Barrín, es un recurso en pausa de Samaná que guarda memorias de oro. La construcción, aprovechamiento y operación del Puerto Duarte despertará nuevas oportunidades para el desarrollo del turismo de la región nordeste. Este puerto va a colocar la provincia de Samaná como un destino turístico en la República Dominicana y en el mundo. Es decir, que este puerto va a transformar radicalmente la cara de Samaná. Arroyo Barrín representa una opción de primer orden por su ubicación, calado natural y posicionamiento geográfico, lo que aporta bondades y características muy especiales para el embarque y desembarque de hidronaves de todos los niveles. El diseño del puerto permitirá el arribo de grandes cruceros con capacidad de hasta 8.500 pasajeros, quienes disfrutarán de la riqueza histórica, natural y cultural de la República Dominicana. El averaje de gastos que tiene un turista que llega en uno de estos barcos es de unos 150 dólares que gasta en el puerto y fuera del puerto. Estamos hablando de un impacto relativo de unos 750 mil dólares cada vez que llega este barco al puerto. Esta iniciativa de alianza público-privada, con una inversión de 60 millones de dólares, equivalente a unos 3 mil millones de pesos, representa una oportunidad para generar más de mil empleos directos e indirectos. La decisión del presidente de hacer una alianza público-privada es una forma de transparentar, de tener el control de que los recursos se inviertan con la mayor transparencia y con la mayor efectividad, y también que el tiempo de ejecución del proyecto sea lo más breve posible. Va a demandar inversiones para poder manejar esta clase de volumen de turistas. Y esta clase de inversiones no la hacen las compañías privadas por sí solas, sino necesitan la ayuda del gobierno en muchas diferentes instancias que no controlan estos inversionistas. El proyecto que promueve la Dirección General de Alianzas Público-Privadas propone, además de la rehabilitación del muelle existente, la construcción de una zona de facilidad turística complementaria que fusione las manifestaciones culturales, folclóricas, gastronómicas, dominicanas, transformándolas en maravillosas experiencias. La ciudad de Alianzas Público-Privadas dispondrá de complejos abiertos, centros comerciales, zonas de actividades recreativas, restaurantes, bares, entre otros atractivos, fortaleciendo la calidad de la oferta turística. Este puerto, que es el puerto Duarte, va a aportar que los jóvenes de nuestra provincia se desarrollen, que es la parte más importante. Cuando este puerto lo abrieron, todo el mundo se beneficiaba, de todos los sitios, de todos los puntos del país, incluyendo, más nosotros, los samanenses, porque el puerto estaba en Samaná. No es lo mismo tú tener cien turistas que tener miles de turistas en la calle, entre Arroyo Barril, el pueblo de Samaná, ya la misma terrena, caminando, mirando, comprando el coco, la guanábana, la fruta, el pecado, o sea, eso mejoraría sustancialmente lo que es nuestra economía en la provincia. El puerto Duarte es una iniciativa que impactará en el turismo dominicano, impulsando la industria de cruceros, representando una elevada plataforma para el desarrollo sostenible de Samaná y toda la región. La repercusión del puerto de Arroyo Barril, del puerto Duarte, va a ser de una magnitud extraordinaria para toda una serie de provincias del nordeste y también de la parte sureste del país. Este puerto, como todos los puertos del país, representa un punto importante en el desarrollo de la actividad marítima y comercial, por lo que auguramos con este nuevo proyecto, que ejecuta la Dirección General de Alianzas Públicas y Privadas, un paso agigantado hacia el cambio operativo de la industria naviera dominicana. El tan esperado renacimiento del puerto Duarte potencializará los paradisíacos atractivos de la Tierra donde duerme el azul atlántico y respiran las voces taínas grabadas en los haitices. Samaná pronto conectará sus maravillas con corazones de todo el planeta. Buenas tardes, gracias por seguir en esta sesión. Y es el turno de nuestros hermanos dominicanos la sesión República Dominicana y damos paso a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas de República Dominicana que nos presentará Puerto Duarte, estructuración y promoción de iniciativa privada según disposiciones del marco regulatorio APP Dominicano. Tendremos con nosotros la intervención de la Subdirectora de Promoción Isalia López, del Subdirector Técnico Eliardo Cairo, del Subdirector de Gestión y Supervisión de Contratos APP Alan Jiménez y del Asesor Económico Jaime Pérez. Bienvenidos todos. Muy buenas tardes. La verdad que es un honor y estamos muy agradecidos de poder estar en este espacio. Yo soy Isalia López y soy Subdirectora de Promoción de la Unidad APP Dominicana. Agradecemos la asistencia presencial en este espacio, así como aquellos que están conectados a través de la plataforma PPP Américas de manera virtual. Mis compañeros y yo la verdad que tenemos muchísima ilusión de contarles a ustedes la experiencia y el caso tan vivido de una iniciativa que realmente es privada y queremos presentarles a ustedes este showcase que se llama Puerto Duarte, Estructuración y Promoción de una Iniciativa Privada según las disposiciones del marco regulatorio dominicano. Nos vamos a enfocar en este espacio en el día de hoy en el primer proyecto APP que ha sido estructurado y luego adjudicado en la República Dominicana. Para ponerlos un poco en contexto, les comento que la ley APP Dominicana fue promulgada en el 2020, sin embargo ha sido una herencia de la pasada administración que empezó a gestarla en el 2016 y esto lo hizo bajo la necesidad de que ya en República Dominicana contábamos con proyectos que tenían ADN de APP, pero necesitábamos en ese sentido un marco regulatorio claro y explícito sobre cuáles iban a ser las reglas del juego a la hora de estructurar proyectos tan particulares como las alianzas público-privadas. El actual gobierno, bajo el liderazgo del presidente Luis Sabinader, abrazó la idea de la pasada administración muy bien y lo hizo por razones muy contundentes. Primero, iniciaba una gestión presidencial que estaba envuelta en una nube bajo el tema del COVID, con lo cual la idea de poder atraer capital y financiación por parte del sector privado iba a ser una buena idea para poder cumplir con su plan de gobierno. Pero además tenía claro de que la financiación a través del sector privado, además de que ya iba a poder cumplir con esas obras y servicios públicos que había prometido, generalmente involucrar al sector privado iba a garantizar eficiencia e innovación y iba a fomentar sin lugar a dudas el tema de la transparencia, que para nuestro país es muy importante. La Dirección General de Alianzas Público-Privadas, así nos bautizaron, somos la unidad PP Dominicana, fue fundada oficialmente en agosto del año 2020 con la toma de posesión de esta administración y estamos adscritos al Ministerio de la Presidencia, estamos encargados de promocionar, porque somos una agencia de promoción, estructurar, regular y supervisar todos los proyectos, infraestructura y servicios públicos que se desarrollen bajo el esquema PP en la República Dominicana. La DGAPP cuenta con un órgano colegiado, con lo cual lo que diga el director ejecutivo no necesariamente va a ser la decisión final. Contamos con un Consejo Nacional de APP, que está compuesto por seis miembros ex oficios y aquí se toman todas las decisiones sobre la conveniencia o no de cada proyecto, la aprobación de pliegos, la aprobación de contratos y posibles renegociaciones que merezcan los contratos. Y yo quiero ahora hacer un paréntesis y la verdad es que nosotros nos encontramos y mis compañeros nos sienten así muy orgullosos, porque aunque somos un programa de APP bastante joven, fuimos ranqueados en el puesto número seis por el estudio del infrascopio que realiza The Economist con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo por nuestra institucionalidad y regulación, lo que da una señal contundente de que nosotros somos un país confiable y ofrecemos la seguridad jurídica necesaria a la hora de invertir por el marco regulatorio, por los procesos y por las metodologías aplicadas que, por cierto, se le agradecemos mucho al Banco Interamericano de Desarrollo quien fue quien contribuyó con nosotros mucho antes de ser fundada la unidad APP. Vale la pena destacar, hablando del tema de ranqueo, que cuando fuimos ranqueados en julio del año, si no me recuerdo mal, Jaime, fue en el 2021, 2021 o 2022, 2022, perdón, 2022, ni siquiera teníamos adelantado ningún tipo de proyecto ni teníamos nada lanzado. Es decir, la verdad que nos llena a nosotros de mucha esperanza de que hayamos sido ranqueados en el puesto número 6, compitiendo con países que tienen larga data ya trabajando con programas APP y que será ahora que tenemos un primer proyecto adjudicado y que también tenemos corriendo, un proceso competitivo de un proyecto de carretera que tiene un ticket importante y que gracias a Dios todo va marchando y hemos podido conseguir la competencia en este proceso y estamos súper contentos. Entonces, la verdad que es esperanzador que quizás, y le pedimos a Dios, que con nuestros nuevos hitos el ranqueo para el 2024 sea mucho mejor. Es importante también destacar que la ley dominicana, además de contemplar iniciativas públicas, también contempla iniciativas privadas, las famosas propuestas no solicitadas y que el plazo máximo de la duración de los proyectos APP es de hasta 40 años. Pero ya yo no quiero estarle hablando mucho de la teoría. Ahora yo quisiera entrar en materia y que mis compañeros ya muy pronto empiecen a contarles sobre la profundidad de este proyecto. Puerto Duarte es una iniciativa privada, como yo le comentaba, que propone la rehabilitación de un puerto que ya existía o que existe en la provincia de Samaná en un distrito municipal que se llama Arroyo Barril y que propone esa transformación de un puerto que tenía muy pocos atraques para que sea una terminal de cruceros. Tratar de hacer algunas remodelaciones y acondicionarlos para recibir embarcaciones de las más grandes que utiliza la línea de cruceros y poder nosotros, país que típicamente se vende como de sol y arena, mucho más turistas de lo que al día de hoy ya recibimos. El alcance de este proyecto supone una reparación, porque hay un puesto de sintesis, es un proyecto Brownfield, diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento y luego la transferencia o el handbag. El plazo del contrato son 33 años y hay una estimación de tres años para el diseño y la construcción que ya mis compañeros van a profundizar y hay una parte importante, el CAPEX, que es referencial según lo que propuso ese originador, son 60 millones de dólares. El dueño del proyecto, evidentemente, son nuestros compañeros y aliados constantes en la estructuración de este proyecto, la Autoridad Portuaria Dominicana. Ahora me toca presentar, yo sé que ya mencionaron sus nombres, pero yo quisiera presentar a mis colegas y compañeros que compartimos día a día la gran tarea de poder impactar positivamente la vida de los dominicanos a través de proyectos APP. Les presento a Alan Jiménez, que está en la esquina, quien es el subdirector de gestión y supervisión de contratos. Les presento a Jaime Pérez, quien es asesor económico de la unidad APP Dominicana y les presento a mi izquierda a Eliardo Cairo, quien es subdirector técnico. Entonces, para iniciar ya, me gustaría que mi colega Eliardo les comparta a ustedes, a la audiencia que está aquí presencial, que agradecemos mucho, y también a aquella que nos mira a través de la plataforma de PPP Américas, cómo iniciamos esta gran tarea de estructuración de esta iniciativa. Sí, muchísimas gracias, Isalia, por la introducción. Quiero también darle las gracias al BID por darnos la oportunidad de estar aquí esta tarde con todos ustedes presentes y los que están virtualmente conectados con nosotros. Para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes esta experiencia interesante en República Dominicana y somos como los New Kids on the Block en la región y eso tiene su pro y su contra. Tiene muchas cosas buenas y también tiene muchos retos interesantes. Entonces, y continuando con el proyecto que acabamos de mencionar, nosotros recibimos el primero de marzo del 2021 esta iniciativa, la cual nos sorprendió gratamente porque la misma está muy alineada al plan de desarrollo y crecimiento en el sector turístico y muy específicamente en el sector de cruceros. O sea, está muy alineada y encaja bastante bien en el plan que tiene el estado de desarrollo en esa área. Pero en adición a eso, ese municipio, Arroyo Barril, que acaba de mencionar, Isalia, es un municipio que tiene muchas necesidades. Entonces, ahí empieza a darle forma a este proyecto como APP. Primero, está alineado la estrategia del país y segundo, va creando un impacto socioeconómico en un sitio que lo necesita. O sea, desde el principio por eso nos impactó bastante. Entonces, me gusta siempre darle también a las conversaciones un contexto en que bajo qué contexto recibimos nosotros este proyecto en la de APP. Nosotros apenas con seis, siete meses de que el reglamento hubiese surgido, que estuvo aprobado, esta era la sexta iniciativa depositada en la de APP. Y eso implica y confirma lo que inicialmente mencionaba Isalia, de que primeramente hay un apoyo importante del estado, del gobierno, con estos tipos de proyectos. Segundo, hay una confiabilidad en el país y tercero también, el marco legal de la ley 4720 también ha motivado y sigue motivando a los diferentes sectores en hacer inversiones en nuestro país. Entonces, esa es la primera etapa que fue el recibo de esa iniciativa. Luego, como manda la ley, en 30 días, la misma iniciativa fue admitida y esa admisión básicamente confirma y nos da la luz verde de poder distribuir toda esta información con los diferentes consejos, con los diferentes miembros del Consejo de Alianza Público-Privada y también algo importante que nos define quién es la entidad contratante que juega un rol sumamente importante en el desarrollo de las iniciativas. Entonces, y evidentemente este mismo proceso nos indica cuáles estudios faltan, cuáles no, que hay que complementar, etcétera, etcétera, o sea que nos da un rumbo importante. Entonces, luego de que en esa fecha que fue el 31 de marzo del 2021, que fue admitida la iniciativa, luego el 29 de abril nosotros realizamos el taller de elegibilidad y nosotros desde un principio le hemos dado mucha importancia al taller de elegibilidad. ¿Por qué? No solamente porque sabemos que en él es un primer filtro para determinar si es APP. En adición a todo esto, también el mismo nos da la oportunidad de poder preparar a través del privado, motivarlo a que preparen una muy buena presentación donde todas esas posibles inquietudes que puedan tener los miembros del consejo, las mismas sean resueltas en ese ejercicio. Entonces, nosotros también teníamos el compromiso de poder asegurarnos que las APP eran factibles, o sea, estamos hablando de 6, 7 meses, 8 meses luego de que nosotros fuimos creados como institución y teníamos como enfoque poder evangelizar, vamos a decir, lo que son las APP para que los proyectos puedan ir avanzando y que los mismos miembros del consejo fueran entendiendo el proceso y que nosotros también estuvimos en ese proceso de entenderla pero transmitir eso mismo hacia los consejos. Entonces, en adición a todo eso, el proyecto salió con muy buena puntuación en dicho taller y eso también nos permitió continuar con los diferentes estudios y análisis que se requieren luego de que se pase ese proceso conjuntamente con los miembros del consejo. Evidentemente, hemos hablado de que la importancia que tiene tener el apoyo del Estado o del gobierno en los proyectos APP. También hablamos de la importancia que tiene el sector privado, la ley. Pero, ¿qué pasa? Aquí viene un elemento interesante. Nosotros hemos podido avanzar en esta iniciativa y en otras debido al gran soporte que hemos tenido del del consejo del ¿cómo se llama? Del CLDP. Del Departamento de Comercio de los Estados Unidos financiado a través de la USAID quienes nos han asignado, nos asignaron en aquel momento un equipo técnico importante que nos acompañó paralelamente en la estructuración del proyecto. Entonces, no solamente que nos acompañó la estructuración sino que aprendimos en ese proceso y ese aprendizaje se tradujo a poder llevar otros proyectos que están corriendo actualmente y por ende ha sido de mucho valor ese soporte que nos han dado. Hemos corrido rápido, entendemos, pero sin ese soporte y todos esos elementos como he mencionado no hubiese sido posible. Entonces, luego que nosotros cruzamos esa parte del taller de elegibilidad luego fue declarada interés público fue sometido al consejo fue declarada interés público el 2 de junio del mismo año 2021 y ahí entonces inicia otro proceso en la cual lo pasaré a mi compañera Isalia para que continúe. Gracias, Eliardo. Sí, definitivamente yo creo que el acompañamiento del Departamento de Comercio y de cualquier agencia multilateral sobre todo en un programa joven es vital, es vital como cuando el papá te lleva de la mano al colegio y sí, fue declarada de interés público la iniciativa el 6 de junio del 2021 ya eso le da una condición licitable a esta iniciativa que fue una idea de un privado y que ya el Estado decidió que sí, que tenía condiciones necesarias para poder suplir ese interés social que está descrito en la definición de APP. Inmediatamente fue declarada interés público empezamos a trabajar con una parte muy importante en calidad de agencia de promoción y es que como la iniciativa venía del sector privado teníamos la obligación de validar y contrastar que eso que había presentado el proponente realmente iba a ser atractivo y bancable con lo cual agarramos las maletas metimos la ropa nos preparamos un equipo donde estuvo la autoridad contratante presente junto con nosotros para reunirnos en sesiones presenciales privadas con líneas de cruceros y con operadores de puertos en uno de los epicentros de la industria del crucero en el mundo que es Florida Welcome to Miami llegamos a Miami y ahí pudimos nosotros hacer un levantamiento muy valioso e importante que yo me voy a permitir pasarle la palabra a mi compañero Jaime porque la verdad que cuando llegamos de allá me dijo wow todo esto a trabajar a empezar a ajustar números adelante Jaime para que le cuentes muchas gracias Isalia muchas gracias Isalia agradecer primeramente a los que están aquí presentes los que se encuentran también online siguiendo esta presentación de la República Dominicana y también al BID por darnos la oportunidad y el espacio para conversar sobre nuestra experiencia yo quiero iniciar mencionando un punto que es importante y que me gusta señalar y resaltar porque fue algo que uno lo ve en la teoría pero luego ponerla en práctica ayudó mucho a lo que se hizo de este proyecto uno normalmente ya sabe en la teoría que los proyectos sin importar su naturaleza ya sean pago de usuarios o ya sea pago de gobierno tienen que llevar a cabo una evaluación pero normalmente y dado que las APP buscan un servicio público normalmente uno puede intentar pecar dado que un proyecto que no implica un impacto fiscal importante sino que al contrario es un proyecto que va a recibir un ingreso de un privado a querer agilizar y volarse algunos pasos y ese no fue el caso de Arroyo Barril nosotros Arroyo Barril a pesar de que era un proyecto que era de pago de canon que el que sale adjudicado le toca pagar un canon al Estado nosotros hicimos todas las evaluaciones del lugar y voy a mencionar algunos ejemplos el primer ejemplo conectando con lo que Isabel estaba diciendo es que de ese sondeo que se realizó en Florida se hizo una validación una sincerización de la demanda esperada del proyecto y encontramos que quizás el que presentó el proyecto era un poco optimista con la cantidad de cruceristas que iban a llegar a ese puerto entonces en base a este sondeo sincerizamos la demanda fuimos más conservadores y que hicimos en primer lugar bueno actualizamos el análisis costo-beneficio análisis socioeconómico que mide el impacto del proyecto para la sociedad a pesar de esa sincerización y esa digamos disminución de la demanda esperada igual el proyecto pasa y demuestra de que es importante y que genera beneficios sociales y económicos entonces validamos eso y seguimos adelante entonces otro ejemplo es que para seguir conectando la idea con eso mismo luego de nosotros entonces haber disminuido la demanda por este ejercicio de sondeo que realizamos en el mercado cuando vamos al modelo financiero nos topamos bueno si no modifico más nada o si no evalúo más nada pudiera parecer que el proyecto no es atractivo para los privados pero en esa indagación que hicimos y de la mano como ya mencionaba Iliardo y Sala de la consultoría que nos probió el CLDP con nuestro amigo Chafik Collazo y la gente de Oblic y una firma también nacional de ingeniería validamos el presupuesto de inversión que nos habían sometido validamos también los costos operativos que estaba planteando ese proyecto y pudimos encontrar unos offsides y generar unas ventas que permitió también reducir los egresos entonces a pesar de que la demanda fue un poco más conservadora cuando tomamos nuestro modelo financiero y agregamos digamos estas modificaciones en los gastos cerramos el modelo y nos damos cuenta de que el proyecto podía sufrir ciertas modificaciones a favor del Estado y para mencionar algunas la primera modificación que se hace es que no es necesario que este contrato de largo plazo sea por 40 años que es el máximo que da la ley dominicana porque mientras más temprano yo recupere el contrato pues ya nosotros tenemos el activo y podemos relanzar otra licitación y tener más ingresos entonces el primer cambio que se hace importante es que bajamos el plazo de 40 años a 33 años y eso es una ganancia para el Estado pero la segunda y aún más importante es que la propuesta que recibimos dado los supuestos que tenía esencialmente de gastos proponía inicialmente que la variable de licitación que es el canon por pasajeros en dólares estadounidenses proponía un valor de un dólar por pasajero y luego que nosotros hicimos estas modificaciones pudimos sacar al mercado un valor 75% más alto o sea que nosotros pudimos aumentar los ingresos del Estado en 75% los ingresos esperados si lo ponemos en números globales y sumamos todo en valor presente nosotros estamos proyectando que el Estado va a tener unos 25 millones adicionales por pago de cano que si no hubiéramos hecho esas evaluaciones si hubiéramos por querer salir rápido o por entender que como no hay un impacto fiscal el proyecto se le debe aprobar de inmediato no hubiéramos podido obtener estas ganancias o sea que es un aprendizaje muy importante que nos llevamos y un último mensaje también en esta parte es que también en base a lo que vimos en el mercado decidimos ponerle también un ingrediente adicional innovador en este tipo de proyectos y es que ese canon que subimos en un 75% también tiene unos triggers de activación que suben cuando la demanda sube si algún privado que entra él cree que va a conseguir una demanda muy alta y eso es muy bueno y la consigue bueno pues tú puedes pagarle más al Estado o sea que ese canon que inicia en un valor tiene unos incrementos de 25 puntos básicos y alcanza un valor máximo de 50 puntos básicos más de dólares americanos o sea que también agregamos eso para que los off sites entre una demanda muy buena se compartan con el Estado y por último quiero ya agregar en mi intervención que algo que la unidad de APP tiene conciencia y intentamos siempre hacer es que los proyectos hay que cerrarlos y llevarlos a su ejecución completa no es solamente yo evaluar no es solamente yo licitar luego para que el proyecto sea una realidad necesita un cierre financiero y como hicimos estos cambios estas modificaciones nosotros llevamos a cabo un proceso de sentarnos con los bancos y presentarles y ver si todavía el proyecto era bancable y cuando hicimos ese testeo acompañados de los consultores acompañados de la autoridad contratante que es el digamos el dueño del proyecto y el que le interesaba esto de hecho algo también importante esa autoridad contratante que a veces puede querer que su proyecto salga rápido cuando le demostramos la ganancia que iba a tener en ingreso se pusieron súper contentos y ya abrazaron el proyecto aún más porque ellos podían querer su proyecto rápido sáquenme un proyecto pero cuando le demostramos no lo que estamos haciendo le va a generar valor a ustedes también porque sus ingresos se mantienen en la autoridad contratante ya ellos vieron el proyecto de una forma distinta entonces como les decía ya para ir finalizando hicimos ese sondeo ya de bancabilidad y confirmamos que el proyecto puede alcanzar un cierre financiero sin mayores dificultades y ya entonces le doy la palabra a mi amigo Ala que le va a comentar un poco de la fase del proceso competitivo pero espérate que falto yo me queda un poquitico un poquitico un poquitico gracias a ti hablando de ese tema que realmente le toca el proceso competitivo que no está mintiendo por supuesto empezamos otra vez a montar a arreglar las maletas arreglamos las maletas no te acuerdas y la verdad es que en este caso las maletas las arreglamos porque ya íbamos a presentar la estructura final de este proyecto de esta transacción en este caso el ticket de avión iba dirigido a Florida y a México otro epicentro importante de la industria de cruceros empezamos con sesiones presenciales privadas también les motivamos el porqué era importante el esquema PP validamos que el project finance era una estructura interesante para ellos apostar y la verdad que luego nos dedicamos de tantas reuniones a dar el follow up de esas reuniones para estimular la participación de cada una de esas empresas entrevistadas y se animaran a pagar un fee de participación porque nosotros en Dominicana para que participen en el proceso competitivo cobramos un fee de participación que forma parte precisamente de una de las etapas del proceso competitivo que está dividida en dos Alan si no me equivoco que yo sé que no me equivoco pero forma parte de la dinámica entonces tenemos dos fases en el proceso competitivo esta la primera fase que es la manifestación de interés donde se habilitan los oferentes y la segunda fase que es la presentación de las ofertas técnicas y económicas que ya sí le paso la palabra a mi compañero y amigo Alan muy buenas tardes a todos y más en un panel tan importante como PP América en primer lugar agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo de permitirnos contar nuestra historia y agradecer al Departamento de Estado aunque es la tercera vez que repite pero es de bien nacido ser agradecidos el Departamento nos permitió venir a notar nuestra historia y poder contarla en el poco tiempo que me queda trataré de poder ser lo más preciso pero yo creo que hay tres lecciones importantes una ¿por qué una agencia tan joven pudo lograr lo que hizo? debido a un equipo multidisciplinario dentro del compromiso que tiene la Dijapp es cerrar proyectos sacar los proyectos y el hambre que tuvo el equipo de aprender de acompañado del Departamento de Estado y de la firma Oblique en la persona de Chafip pudimos hacer una sinergia que vencieron tres retos el primero uno construye a partir de la realidad en economía se habla mucho de que hay una competencia perfecta pero luego no damos que hay una competencia imperfecta se construye con la realidad el aporte y la experiencia de la asesoría no llevó a hacernos las preguntas adecuadas muchas veces lo importante es saber qué te preguntas para poder analizar y el primer tema fue qué hacemos con lo que tenemos y ahí comienza lo que es construir lo primero fue ese puerto funciona sí cómo lo determinamos cuántos barcos han venido en los últimos cinco años han venido tantos barcos la segunda pregunta importante de qué tamaño son de qué calado son con preguntas sencillas pudimos determinar que el puerto que la República Dominicana estaba utilizando y estaba perdiendo dinero si era propicio para subir para poder atracar con barcos de crucero no había que inventarse la fórmula de la vea tibia dos eso llevó a que cuál es el mayor riesgo que tenía el Estado con ese puerto que no se produjera nada ese es el primer principal riesgo porque si tú tienes un puerto que funciona y puede tener una vocación turística no hacer nada era lo peor tres cómo lo logramos si tú tienes un puerto que funciona que puede recibir barcos la segunda pregunta que hay que hacer es cómo licito y ahí viene el tema del canon lo que buscamos fue hacer una licitación que maximizara los ingresos del Estado y cómo lo logramos con todo el trabajo que había hecho el equipo técnico tres el puerto Duarte tenía una particularidad y es que iba a ser un segundo puerto o sea iba a ser un puerto de segundo destino es decir tú visitabas a un primero y tenía que esa era la segunda visita qué quiere decir eso que tú tienes que tener un operador consolidado con rutas que incentiva un banco a prestar y que incentiva al privado a poder estar ahí cómo se determinó gracias y por suerte que el departamento de Estado estuvo involucrado porque la Florida es uno de los mayores hub qué ayudó eso a que esas prácticas esa información de mercado pudiera ser parte de la transacción y yo creo que el deal breaker de la transacción fue la siguiente nosotros somos un país nuevo en APP pero hay que reconocer la valentía de otros países que lo hicieron primero porque de ello aprendemos lo bueno y evitamos los errores del pasado y en ese caso la humildad del departamento de comercio fue hay puertos en Estados Unidos que son muy buenos competitivamente y otros que no cuál fue el deal breaker el open access qué quiere decir eso nosotros pudimos tener un contrato muy bien hecho con las obligaciones que sean necesarias pero si ese contrato no tenía el open access la APP no iba a funcionar como un modelo de competencia y quizá lo más importante es si tu autoridad contratante no te ve como el socio adecuado para hacer un contrato las APP no caminan y como se ha reiterado un contrato de APP en República Dominicana cuando nosotros entramos un mecanismo nuevo de licitación que le tocaba a la APP demostrar que era un mecanismo nuevo pero que era parte del desarrollo contractual de cualquier autoridad competente en la República Dominicana el reto era demostrar que el mecanismo funciona y la asesoría por parte del Departamento de Estado y la firma de Oblic nos enseñó y nos dijo si ustedes no demuestran comunidad APP que ustedes le van a traer un beneficio a una autoridad contratante no lo van a poder lograr y yo creo que eso fue una de las bellezas en el camino en el cual podemos decir que demostrar que con el trabajo de la demanda y poder tener una demanda escalonada la autoridad contratante se montó con nosotros y pudimos cerrar el proyecto gracias a Dios a partir del 31 de este mes podemos decir que la República Dominicana va a tener su primer contrato de APP un Brownfield que le va a dejar desarrollo sostenible desarrollo económico ingresos al Estado Dominicano muchas gracias amén amén bueno gracias compañeros lo han hecho maravillosamente y contaron la historia que vivimos y nos sale solita porque la verdad que fue una carrera muy chula al lado de mucha gente de muchos actores que quiero recalcar en cada momento estuvimos haciéndonos acompañar de técnicos de los miembros del consejo de esas instituciones que día a día trabajan con los departamentos técnicos y financieros estructurando proyectos también saludo a lo lejos a mis colaboradores cercanos de ProDominicana que trabajan vendiendo al país y la autoridad contratante que en ningún momento se alejó de nosotros pero que sobre todo con esos ajustes que hicimos al final se pusieron más contentos porque vieron que iban a tener muchos mayores ingresos entonces yo creo que esta experiencia Dominicana nosotros haciendo la dinámica en la última reunión que tuvimos hace quizá dos horas nos estábamos preguntando cuál fue la fórmula que aplicamos además de llevarnos bien entre nosotros para que esto sea posible porque eso es importante para que esto se diera en tiempo récord y no porque queríamos correr sino que realmente lo hicimos como bien dice Alan todos comprometidos desde arriba del número uno hasta todos los que forman parte de la institución y concluimos lo siguiente hemos apostado a la capacitación de los funcionarios de la unidad PP muchos ya hemos pasado con la certificación del CP3P de nuestro gran amigo y mi gran amigo Andrés Rebollo hemos también hecho diplomados del CAF con lo cual entendemos la necesidad de la profesionalización de cada uno de los funcionarios de la unidad PP en segundo lugar estamos claros y nos lo demostró el estudio del infrascopio que nuestro marco regulatorio ofrece seguridad jurídica al sector privado y eso nos ha ayudado bastante también a la hora de vender y promover este nuevo esquema contractual tercero el apoyo de los multilaterales mencionamos al departamento de comercio de Estados Unidos en el caso de Puerto Duarte pero cada uno de los proyectos e iniciativas que nosotros estamos trabajando estamos haciéndonos acompañar o del BSE o del CAF o del Banco Mundial y el BID por supuesto que nos ha venido acompañando mucho antes de ser fundados Comunidad PP por último y mi trabajo de siempre es vender mi país y amo vender mi país la verdad es que tenemos la dicha y la buena fortuna de poder ser el país número uno como destino de inversión extranjera en todo el Caribe y de los en el top three también estamos metidos en América Latina eso nos facilita grandemente nuestro trabajo el año pasado recibimos cuatro mil millones de dólares a través de inversión extranjera directa nosotros ahora tenemos para el 2023 y 2024 dentro de nuestro portafolio unas transacciones que oscilan cerca de mil doscientos millones de dólares de diferentes tipos de proyectos pero definitivamente yo los voy a invitar a todos a República Dominicana para que disfruten nuestras playas para que disfruten de nuestra gente y para que entienda que la República Dominicana es el mejor país para invertir en todo el Caribe muchas gracias a ustedes por la asistencia a los que nos ven en la plataforma de PPP Américas a mis compañeros que lo hicieron genial gracias por la oportunidad un saludo a nuestro director ejecutivo el señor Sigmund Freund que nos está viendo a lo lejos gracias 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 Gracias.